¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien Hoy que estamos en los Squires, el hombre del año ¿Quién es tu hombre del año? Hombre, el hombre para mí del año es mi pareja que además lo reventó en el wifi hace 48 horas Me quería preguntar que ¿Has vuelto a subirte al escenario con él? ¿Ya te lo subiste en agosto? ¿Has vuelto ahora? ¿Cómo ha sido toda esta vuelta de poder cantar en directo? Bueno, pues yo ya puedo decir que ya he tocado techo musicalmente en mi carrera musical la verdad es que fue muy emocionante el hecho de poder compartir ese momento esa recompensa de tantos años de esta carrera longeva que ellos van a tener esa primera recompensa en Madrid que es como el Wisin hasta ahora Madrid lo más grande es el Wisin entonces poder compartir esos nervios con ellos y yo con una ayuda de valerianas pues la verdad es que muy feliz y muy contenta ¿Se te quita ya el miedo a cantar? Bueno, me imagino que si me lo vuelven a pedir en un momento pasaré una semana horrorosa pero bueno, yo ya he descubierto mi truquín natural y ya está Ana, te quería preguntar porque la última vez que hablamos me comentaste que tenías varios trabajos pendientes pero está saliendo todavía poca cosa ¿Qué más tenemos? Es que son para 2024 entonces yo ahora mismo estos meses a disfrutar ya bastantes líos me meto entre el podcast que tengo con mi compañera Celia en Podimo que se llama Sincericidio y nos hemos pasado pipa grabándolo este viernes hacemos un capítulo extra con un invitado maravilloso nuevo viendo a ver si renovamos para hacer otra temporada para seguir pasándolo bien estos momentos que hemos vivido con lo del Wisin y luego vivir la vida y estar en mi casa que por cierto he plantado un huerto he plantado zanahorias y no sé cuándo tengo que sacarlas entonces estoy haciendo como una incursión muy grande en el mundo de la agricultura y cuando salga un proyecto nuevo pues estupendo pero mientras tanto vivir y disfrutar que de cosas nuevas no, o sea al final me has dicho de todo has visto, ha tremendo ¿Cómo es que te has dado por plantar un huerto? Pues porque vivimos en el campo y tenemos un espacio para poder plantar y he dicho, dije, creo que fue esto en octubre sí, dije, plantar hay unas cosas y están muy verdes y están así como muy en flor, ¿sabes? entonces en algún momento tendré que hacer así y tirar por arriba a ver si hay zanahoria o no Ahora en otoño creo que es época de que hay que plantar muchas cosas para que... Sí, sí, tengo que mirar Tengo que ir ahí a la tienda de las semillas a plantar más cositas Volviendo al podcast ¿Cómo ha sido estar también en radio? O sea, cantas, actúas también en podcast al final de hacer radio Bueno, porque yo creo que desde hace unos años no es como que ahora todo el mundo vale para todo y tampoco voy a ser la tonta al bote que se quede diciendo no, yo soy solo actriz cuando me llamen para un proyecto al final cuando eres actriz estás muy voy a decirlo mal y pronto pero bueno, estás muy puteado de que te esperes o sea, esperando siempre a que te llamen a que te cojan a que te elijan y los tiempos de espera yo me aburro y soy una tipa que soy muy emprendedora que me gusta hacer cosas y lo que no voy a hacer es esperar a que me llamen porque no me da la gana entonces lo que hago es hacer otras cosas que también me llenan y como ahora mismo todas las profesiones se mezclan todos cantan todos bailan todos interpretan todos hacen podcast todos hacen moda pues fenomenal pues apuntarse al carro aquí tengo el último nosotros vamos a esperar a que saquen más cosas muchas gracias y te lo pases gracias Silo gracias